Agua Anile Agua Anile Santo Dios Santo, fuerte Santo y mortal Agua Anile 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 Laysom, pretty Laysom, no me metas a mi moña, que yo también me cerezo Oye, todo el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Laysom, pretty Laysom, pretty Laysom, pretty Laysom Ay, tambores rumanculli, tambores rumanculla, que se echen todo un barnao, que la tierra va a temblar Aguanile, 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 aguanile Ay, que bombonchele, a bombonchacha, yo traigo a guanile, a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ves Al que me critique a mí, yo tengo Agua, lille, may, may Agua, lille, agua, lille, may, may Agua, lille, agua, lille, may, may Un judío que a caballo gritaba sin compasión O Jesús crucificado muerto por una traición Agua, lille, agua, lille, may, may Agua, lille, agua, lille, may, may Eh, a vos monchele, a vos muchacha, a guanile, bendíceme a la muchacha A guanile, a guanile, may, may, a guanile, a guanile, may, may Ay, a guanile, a guanile, a guanile, dame agua, estoy cego y quiero beber A guanile, a guanile, may, may, a guanile, a guanile, may, may Agua y le, agua y le vai vai Agua y le, agua y le vai vai Gracias por ver el video.